El DAD y su vinculación con el alemán como lengua extranjera El DAD, por sus siglas en alemán, es el Deutsche Akademische Austauschdienst, o en español, el Servicio Alemán de Intercambio Académico. El DAD representa a las universidades e instituciones de educación superior de Alemania y es una organización sin ánimo de lucro que recibe altos fondos de diferentes ministerios de Alemania. Con estos fondos, es posible financiar a más de 120.000 becarios a nivel mundial al año a través de más de 200 programas de becas. Por estas cifras, podemos decir que el DAD es la organización más grande del mundo que financia el intercambio académico y científico. En Colombia, el DAD ofrece más de 40 programas de becas con los cuales fue posible financiar a casi 1.000 becarios colombianos en el año 2016. El equipo del DAD Colombia se encarga de asesorar a los colombianos que quieran hacer una estancia de estudios o investigación en Alemania. Dictamos charlas informativas frecuentemente en distintas regiones de Colombia y participamos en algunas ferias académicas. Y siempre publicamos esta información en nuestra página de Facebook. Nos pueden buscar como DAD Colombia. Las personas que no pueden asistir a una charla presencial del DAD también pueden verla grabada en video en el canal de YouTube del DAD Colombia para informarse sobre oportunidades de estudios, investigación y becas en Alemania. Adicionalmente, ofrecemos asesorías presenciales en Bogotá, Medellín y en Cali y asesoramos por teléfono y por correo electrónico. Los datos de contacto y los horarios están en nuestra página web. Todos los eventos en los que participamos que tienen ingreso abierto los anunciamos en nuestra página web en la sección charlas y eventos programados del 2017. El DAD promueve a Alemania como un país con un excelente sistema de educación, un ámbito universitario bastante internacional y bajos costos de estudios. En la mayoría de las universidades alemanas no se pagan matrículas y además los costos de vida son relativamente bajos comparándolos con otros países de Europa. Para las personas que estudian alemán como lengua extranjera, Alemania ofrece una gran oferta de pregrados y posgrados en esta área de conocimiento y un ambiente académico ideal para profundizar en el conocimiento del alemán. ¿Cómo promovemos el alemán como lengua extranjera? Para los estudiantes de Alemania, el DAD ofrece un programa de becas llamado Asistentes de Idiomas. A nivel mundial, hay más de 200 asistentes de idiomas del DAD. A través de este programa de becas, las personas que viven en Alemania y que hayan culminado estudios en el ámbito de alemán como lengua extranjera o áreas afinas, pueden viajar al extranjero, por ejemplo a Colombia, para apoyar a los profesores de enseñanza de alemán en las universidades de estos países. En el caso de Colombia, existen asistentes de idiomas becados completamente por el DAD y algunos cofinanciados por el DAD e ICTEX. Por otra parte, el DAD financia una maestría con doble titulación de Alemán como lengua extranjera. En este caso, los estudiantes reciben dos títulos académicos, uno de la Universidad de Antioquia en maestría en lingüística, línea alemán como lengua extranjera, y otro de Master of Arts, Deutsch als Zweitsprache-Frenzsprache, de la Universidad Pedagógica de Freiburg. Este programa académico está dirigido a todos aquellos que requieran tener un conocimiento especializado de la lengua alemana para su profesión, como profesores de primaria, bachillerato o universitarios, profesores de alemán en institutos, etc. Ya sean hispanohablantes con buenos conocimientos del alemán, mínimo nivel B2, o nativos del alemán. Por tratarse de una maestría que se dicta bajo la modalidad semipresencial, ese programa es apto para profesionales que trabajan en tiempo completo y quieran adelantar sus estudios de posgrado de manera simultánea y que estén viviendo y trabajando en otra región del país o del continente. Toda la información y los datos de las personas de contacto se encuentran en nuestra página web Si están interesados en más oportunidades de becas para hacer una instancia en Alemania, pueden hacer uso del banco de becas del DAD, siguiendo la ruta www.dad.co, becas y banco de becas. En esta base de datos es importante seleccionar el país de origen para que aparezcan los programas de becas que apliquen. Este buscador no solo va a mostrar los programas del DAD, sino también de otras instituciones, empresas o universidades. Para más información, los invitamos a visitar la página web del DAD www.dad.co y también seguir nuestra página en Facebook del DAD Colombia y nuestro canal en YouTube.